Bueno, entonces Lina, en el día de hoy vamos a hacer un maquillaje glow, que es como un maquillaje que nos da ese efecto como brillante, como satinado, que la piel se ve muy fresca, que se ve sana, que no se ve acartonada, sino que se ve muy fluido. Sí. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente, Lina, mira, vamos a trabajar con una base, que esta base se llama BB Cream, que ya lo habíamos, en algún momento ya te había comentado en otra ocasión en el programa, que la BB Cream es una mezcla de base, crema humectante y aparte tiene protección solar. Buenísimo. Entonces es buenísimo porque es súper liviano, te humecta la piel, no te acartona la piel y te empieza a dar como esa lozanía, como ese brillo natural de la piel. Claro. Que es lo que no podemos perder con el maquillaje. Exactamente, sabemos que la modelo tiene una piel muy bonita, pero nosotros también vamos a poder tener ese acabado, digamoslo así. Ese acabado, tal. Porque queremos que esa piel se vea como suave, fresca y se ve sedosita, se ve como con ese brillito que es totalmente delicado y eso es lo que estamos buscando. Antes de esto no aplicamos nada. Aplicamos, pues si queremos reforzar, digamos, por ejemplo con lo del bloqueador y estas cosas, si lo queremos reforzar y de pronto una crema humectante, pero como en este caso vamos a utilizar esta BB Cream, pues entonces directamente trabajamos sobre la piel así. Listo. Con ella porque pues ahí nos está reuniendo las tres cosas al mismo tiempo. Claro que sí. Entonces lo que hacemos, Lina, es empezar a difuminar las bases. Oiga, me encanta porque esto es como si fuera el pincel en el lienzo. Ajá. Entonces mira, vamos como exparciendo desde el párpado inferior. Sí. Donde tenemos pues la ojerita, obviamente pues para cubrirla lo más que se pueda. Sí. Si tenemos demasiadas ojeras, entonces recurrimos también entonces al correctorcito de ojera, por favor uno natural. Claro. O sea, máximo máximo un tonito más allá de la base del color natural de nuestra piel. O sea, más claro. Más claro, como para darle un poquito más pues de iluminación. Pero igual que no, tampoco podemos quedar con eso blanco, porque es terrible, porque... Con la ojerita, las ojeras blancas, en vez de ser ojeras oscuras. Total. Sí. Entonces, lo que hacemos es reforzar pues aquí en esta parte de la ojerita. Sí. La aplicación de nuestra base, la vamos esparciendo por toda la piel, en toquecitos muy suaves. Como podemos ver, mira que la piel de ella no se va viendo aparte de nada, sino que va dando como un satinado y un brillito muy chévere. Exactamente. Que es lo que buscamos, la losanía, ¿cierto? Bueno, mientras sigues aplicando nuestra base, yo sí quiero pedir, mejor dicho, recomendación, es mejor aplicar este tipo de bases con este tipo de pinceles. Hay personas que no renuncian, digámoslo así, a mí me encanta desutilizar los dedos. ¿Cualquiera de los dos da buena aplicación? No, pues es que los dedos es lo máximo, porque los dedos te dan la posibilidad de llevar al último extremo el producto. Claro. Y a no desperdiciarlo. Claro. Porque realmente, uno pues, lógicamente por cuestiones de ética y estas cosas, uno para trabajar se utiliza pues los pinceles, pero en la casa los dedos. Listo. Fundamental. Los deditos. Nos ahorra producto, aparte pues nos queda muy parejo la aplicación, que es lo más importante. Sí. Y pues lo llevamos a lo último, a lo último, a lo último, entonces lo que va quedando es como una suave brisa. Claro. En la piel. Muy bonita. Que eso es lo que estamos buscando siempre, estar maquilladas, muy bien maquilladas, pero que se vea de manera natural. Natural. Bueno, lindo. Entonces acá en este caso, ya con Niki, terminamos la aplicación de la BB Cream. Ajá. También rico que lo extendamos hasta los labios, porque nos va a dar como un efecto más de volumen, se va a dar mucho más glow, que es lo que estamos buscando con este maquillaje. Buenísimo. Que es un volumen como jugoso, jugosidad en la piel. Sí. Entonces lo ponemos sobre los labios de ella. Sí. Para que nos vaya unificando pues los tonos. Pues a mí me encanta porque la verdad es que se ve muy natural y muy pareja la aplicación. Sí. O sea que desde el principio, pues comenzamos muy bien. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Vamos súper bien. Bueno, vamos con el polvito. Vamos a utilizar el polvo obviamente pues del mismo tono. Por favor, en esta parte del antebrazo, importante que hagamos la prueba del polvo. Buenísimo, sí. Porque como esta es la parte que tenemos con más, o sea, el color natural de nuestra piel, porque no está expuesta a ningún, ni al sol, ni nada de esas cosas, entonces en esta parte podemos hacer la prueba del polvo para que no nos equivoquemos, porque también... Sí, no. O sea, exageran las blancas por hacer contorno y eso y se broncean demasiado, o las que son morenas se blanquean. O sea, si no hacen la elección adecuada, mal. Exacto. Pues vamos re mal. Sí, no. Entonces lo que hacemos es ir ya matizando los brillitos, pues los excesos de brillo que nos ha dejado la BB Cream. Sí. Oiga, pero le hace un mate perfecto. Sí. Sí. Pero mirá que no pierde esa... No, no pierde luminosidad. No pierde la luminosidad. Pero le da como ese sello perfecto que estamos esperando y preciso en cada uno de los ángulos del rostro. Que es un matizado muy natural. Es un matizado muy natural. Sí. Bueno, entonces aquí... Aparte que tiene unas pestañas divinas. Mejor dicho, la trajo, pero bien preparadita, Uyito. Ah, sí, bueno. Sí, sí, no, Nicole es muy feita, eso sí. No, señora. Ay, ella es hermosísima, tiene una piel divina y las pestañas se le ven hermosas. Hermosas, sí. Bueno, aquí ya tenemos nuestro rostro parejo. Ya aquí tenemos el rostro ya parejo. Sí. Entonces ahora vamos a tomar un polvo más oscuro. Bueno, esto de los contornos es importante que lo aclaremos. Sí. Porque a mucha gente le funciona mucho el hacer contornos con bases cremosas. También. Yo digo que es muy importante para la naturalidad resaltar con polvos compactos. Me parece que es mucho más manejable, me parece que se cometen menos errores. Exactamente, no, y es más fácil de corregir. Es mucho más fácil de corregir. De todas maneras, nosotros que no somos profesionales, por ejemplo, como tú, Uyito, pues de pronto podemos cometer algún error. Es más fácil, es más fácil corregirlo cuando se hace con este tipo de polvos que precisamente cuando es con algo cremoso. Exactamente. Porque es que si es algo cremoso, te toca bajarlo todo nuevamente y volver a arrancar. Exacto. Entonces ya si has hecho correcciones y todas estas cosas, es terrible. Imagínese, ahí sí más fácil uno dice, no, yo que voy a hacer todo eso y más fácil salimos empayasaditas y esta no es la idea. No, 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 la idea es lo más natural posible. Así es. Bueno, entonces, aquí lo que hacemos, Lina, es que empezamos a marcar justo debajo del pómulo y en dirección hacia el lóbulo de la oreja, empezamos a marcar el pómulo de ella, ¿cierto? Para lograr este efecto desde el rostro en forma de diamante. Y se ve perfecto. Y se ve perfecto. Hacemos lo mismo a este lado. Oiga, es súper, súper. Ahora, a los lados de la nariz para perfilarlo un poquito. Ajá. Ya, eso pues como al gusto de la persona que te esté maquillando y de lo que te convenga. Oiga, Huguito, pues es que yo le cuento que prácticamente si quisiéramos un maquillaje totalmente natural, aquí solo le haría falta darle el brillito a los labios y quedaríamos listas y perfectas. Y quedarías listas, sí. Porque se ve hermosísimo, de verdad que sí. Bueno, sobre esa corrección, Lina, vamos a aplicar un poquito de ruborcito. Sí. Sobre el pómulo como tal, sobre el huesito del pómulo. Claro que sí. Lo que hacemos es resaltar, pues como la, darle como un colorcito y resaltar la figura del pómulo. Bueno, Huguito, ya estamos en la parte final. Mire cómo quedó de bonita, Niki, quedó hermosísima. Ella es hermosa sin maquillaje, pero quedó divina con esto que usted nos enseñó en el día de hoy. Sí, mira, quedó súper fresca, aquí tiene unas ondas pues como al agua en el cabello, para complementar pues como la frescura del maquillaje. Describamos un poquito que se dice. Mira que logramos tener como un pómulo muy saludable, muy brillante, no saturador, porque pues tampoco necesitamos que la piel se nos vea demasiado saturada. Pero vemos que pues la piel se ve muy saludable, se ve muy sanita. Sí. Le apliqué como un tonito cafecito y lo mezclé con un doradito en los ojos, como para resaltar pues que se vea mucho más. Ahí se ve. Eso, como más ocre, esos son los que son muy bonitos. Sí. En los labios le puse un brillito nude, pues sabemos que el nude es como el color de la temporada además. Divino. Y entonces le coloqué un brillito nude como para resaltar sus labios, que se vieran muy jugosos. Sí. Y nada, y así, y la pestaninita pues lo normal de la pestanina y estirarle un poquito los ojitos y darle más proyección.